Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. En esta ocasión, yo no sé si usted lo sabía, pero de acuerdo a la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro del Retiro, más de la mitad de las Afores en nuestro país, no satisfacen los servicios de sus 57 millones de usuarios. Para hablar de lo que son las Afores y lo que implican, me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión en el estudio al licenciado Carlos Marmolejo, el ex vicepresidente de operaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, en donde es responsable de la supervisión y regulación de más de 57 millones de cuentas de ahorro para el retiro. Bienvenido. Muchas gracias Gina. Gracias por acompañarnos. Muy contentos de estar aquí contigo y con todos. Nos acompaña también el licenciado Alfredo Castro Hernández, él es licenciado en comunicación con experiencia en sistemas de gestión de calidad y es subdirector de atención a trabajadores en la CONSAR. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo la primera pregunta que les tengo y es una pregunta que se hace muchísima gente, es ¿qué cosa es una Afore? Muy bien. Una Afore es un vehículo que fue creado para que todos podamos ahorrar y ahorrar para nuestras pensiones. Desde 1997 en México se creó este sistema para que nosotros mismos fuéramos quienes juntáramos una cantidad de dinero que nos permita vivir cuando cumplamos más de 65 años. Es el mecanismo ideal que está diseñado para que cada mexicano pueda empezar a invertir desde que empieza a laborar y de esta manera para pensionarnos juntaremos una cantidad de dinero que nos ayudará a vivir cuando dejemos de trabajar. ¿Cómo nacen las Afores? ¿Vienen un poco con este sistema que se utilizó en Chile o de dónde vienen? Las Afores nacen a partir del 97 derivado de la reforma a la ley del Seguro Social. Se reforma la ley del Seguro Social y entra en vigor el primero de julio del 97. Esta nueva ley del Seguro Social crea esta figura que mencionaba Carlos de las administradoras de fondos para el retiro y son entes financieros que se dedican a administrar los recursos del SAR para generar rentabilidad y que este dinero crezca para incrementar el patrimonio de estos ahorradores. ¿Nace la idea originalmente en Chile? Nace en Chile. Es un modelo que inició, de hecho, novedoso en el mundo, parte del modelo chileno y México adquirió varios conocimientos de lo que es el modelo chileno y se implementó y se basó también en temas culturales de México y de esa manera crece hace 20 años este sistema aquí en nuestro país. Ahora, la pregunta que sigue es ¿cómo cómo se invierten los fondos y cómo ustedes se pueden o cómo el ahorrador se puede asegurar de que se van a acrecentar sus ahorros, sus inversiones? Fíjate que hablas de un tema fundamental de este sistema. Sobre todo si lo comparamos con los bancos, ¿no? Sin duda. Sin duda. Te voy a poner un ejemplo. En los bancos, cuando nosotros ahorramos en un banco, los bancos se dedican a prestar el dinero a determinados clientes y utilizan nuestros ahorros para prestarlo, de ahí obtienen intereses y eso lo reparten en sus ahorradores, ¿no? A veces los bancos hacen buenos préstamos, a veces no tan buenos y la diferencia que tenemos en este otro mundo de las Afores es que está muy bien estructurado. Son ahorros que nos permiten ser inversores. Te voy a poner el ejemplo muy claro. Somos inversores de una carretera, de una autopista, de infraestructura para el propio país, de deuda de gobierno, una parte. Somos inversores de un centro comercial. Las Afores a eso se dedican, a invertir nuestros ahorros en diferentes vehículos, en diferente infraestructura que nos permite a todos como país crecer más y obtener excelentes rendimientos. Cada mexicano que ahorramos en una Afore, nos volvemos grandes inversionistas y obtenemos excelentes rendimientos a través de las Afores. ¿Mejor que una tasa bancaria? Sin duda. Te pongo un ejemplo. ¿A ver cómo? El pagaré, si tú inviertes esto en tu cuenta de cheques, te da alrededor del 3% y una Afore te está dando cerca del 6%, ¿sí? Ahora, hay que tener claro que esas son inversiones a largo plazo, a diferencia de un banco. ¿Qué tan largo plazo? Tan largo plazo como cuando empezamos a trabajar, tenemos que empezar a ahorrar y visualizar 40 años que nuestro dinero se vaya acumulando y vaya generando rendimientos. Y ese 5%, perdón, 5 o 6%, me lo va a dar de manera mensual, cuatrimestral, anual, ¿cómo lo aplican? Lo que hoy tenemos... Porque si lo recibo 40 años después... La historia que tenemos hoy no son proyecciones, no son sueños en todo esto, es la historia, la realidad es que en los últimos 20 años, que es lo que lleva formado este sistema, ha pagado en promedio el 6% anual, real, neto, ya quitándole comisiones, descontando la inflación, lo que te paga una Afore, lo que ha pagado en estos 20 años en promedio anual, ha sido cercano al 6%. No hay otro vehículo financiero en el país que te pueda igualar esta cantidad. Por supuesto, tenemos que visualizarlo a largo plazo. Y esto significa que puede haber momentos en que esta tasa no se acerca al 6%, pero depende de la volatilidad del mercado. ¿Fructúa igual que la tasa bancaria, entonces? ¿Y cómo? La inversión, como cualquier inversión en el sistema financiero mexicano y en el mundo, tiene que ver con las condiciones de los mercados. Es decir, el rendimiento que tú obtengas en determinado momento va a depender también de las condiciones de los mercados. Aquí el punto específico es que es un sistema regulado por la CONSAR, en donde la CONSAR establece un régimen de inversión para cada tipo de inversión que realizan las Afores, estableciendo parámetros en donde se señala dónde sí pueden invertir y hasta cuánto pueden invertir. Este régimen de inversión hace que la CONSAR supervise diariamente el funcionamiento de las Afores en materia de inversión, que se vigile, que se cumplan las reglas. Y es lo que hace muy seguro el rendimiento. Además de hacerlo seguro, también lo hace muy competitivo. Hay efectos de que el trabajador pueda tener la mayor ganancia en el largo plazo. Sí, si las tasas de interés suben y bajan a nivel nacional, obviamente también las Afores están supeditadas a esto, me imagino. ¿O no? No necesariamente, Gina. Hay veces que, dependiendo el tipo de inversión y el tipo de portafolio, están ahorrados nuestros recursos en diferentes vehículos de inversión. Esto significa que no necesariamente una subida en tasas o una bajada nos va a afectar nuestros ahorros. Y me iría más allá. Como esto es a largo plazo, nuestras inversiones están, y te voy a poner un ejemplo muy claro. Imaginemos que nos volvemos inversionistas de una autopista. Y la autopista va a generar recursos por las cuotas que se pagan por cada vehículo que pasa ahí. Y nosotros nos volvemos un inversionista del 0.001% de esa autopista. Y empezamos a generar rendimientos derivado de la cantidad de dinero que va recolectando esta autopista. Entonces, si lo vemos a largo plazo, la autopista va a tener momentos buenos, momentos malos. Pero, en general, a lo largo del tiempo, vamos a obtener un rendimiento muy positivo donde nos volvemos accionistas de diferente tipo de obras, como centros comerciales. Los centros comerciales también participamos ahí en pedacitos. Pero el ahorrador está consciente de que se está invirtiendo su dinero de esa manera. En un momento dado, no es un poco... Entiendo que el que no arriesga, no gana. Pero no es un poco arriesgar el dinero de los trabajadores. No, no hay riesgo en este tema. A ver, las inversiones, si las diversificamos adecuadamente, si tenemos un portafolio de inversión adecuado, manejado por profesionales, supervisado, como hoy están supervisadas las Afores por la CONSAR y manejadas por equipos de especialistas, con herramientas tecnológicas muy sofisticadas que permiten que cada inversión esté perfectamente bien diversificada y nos permita... Para no perder o perder lo menos. Pues la historia nos ha demostrado que este sistema en 20 años nos ha dado 6% real anual y no hay otro vehículo financiero que te pueda dar ese... Y es que son 57 millones de ahorradores, que esta también es una cifra muy interesante y que implica que es la mitad del país prácticamente, ¿no? Si no es que un poquito más. El 60% de la población tiene... Hay una cuenta de Afore y es, en muchos casos, el segundo patrimonio más importante de la población, solo después de la vivienda. Imagínate, para el 60% de la población mexicana, la Afore representa el segundo patrimonio más importante. De ese tamaño es nuestro sistema de ahorro para nuestras pensiones en este país. ¿Qué significa eso? En términos, para poder dimensionar y compartir con tu auditorio de cuánto estamos hablando, estamos hablando del equivalente del 15.5% del Producto Interno Bruto. Eso es muchísimo dinero y es una gran responsabilidad y por eso está muy bien supervisado, por eso está muy bien manejado, porque es el ahorro de todos los mexicanos. Bien, vamos a seguir hablando de las Afores después de esta pausa que es muy breve. No se vaya. Seguimos hablando de las Afores y la pregunta es ¿para qué les va a alcanzar a estos jóvenes que se ponen a ahorrar en su Afore cuando se retiren? En cifras reales. En cifras reales, Gina, creo que es la pregunta de oro esto de este sistema. Dependiendo lo que ahorremos, va a ser nuestra pensión. Los números que ahorita tenemos es que nos va a alcanzar, los que estamos ahorrando, nos va a alcanzar para tener un sueldo último del 30% de lo que estábamos acostumbrados a ganar. Es muy bajo. La OCDE recomienda que debería ser nuestro sueldo entre el 70% y el 75%. Nosotros vamos a alcanzar una tasa de reemplazo, que así se le llama, a ese sueldo que vamos a tener de pensión del 30, 40%, dependiendo cuánto es. Es muy bajo. Muy bajo. Pero aparte, el adulto mayor es el que más tiene que gastar. Bueno, sí y no. Sí tiene que gastar en otro tipo de servicios, en salud. En medicinas, en toda una serie. Pero si esa parte la tenemos cubierta, tenemos menos gastos. Ya no hay que pagar colegiaturas, ya no hay que pagar... Quizá nuestra vivienda puede ser más pequeña, ya no es tan grande como la teníamos cuando teníamos hijos. Sin embargo, hay que enfrentar muchos imponderables cuando cumplimos 65 años en adelante. Pero lo más importante es el mensaje que todos debemos tener. Tenemos que ahorrar más de lo que estamos ahorrando. ¿Y por qué? Hoy ahorramos el 6.5% en promedio de nuestro sueldo cada vez que nos hacen nuestro pago de nómina. ¿Cuánto necesitaríamos ahorrar? El 15%. O sea, nos falta prácticamente 8 o 9% de que deberíamos de ahorrar extra. Y hay un vehículo para hacerlo. Es el ahorro voluntario. Es decir, nosotros podemos ahorrar por nuestra cuenta ahí mismo en las Afores para nuestra pensión y obtenemos excelentes rendimientos. El interés compuesto es una maravilla. Y eso te pagan las Afores. ¿Qué significa eso? Que hoy una persona que ha ahorrado 250 mil pesos en su Afore, aproximadamente 140 mil pesos, es producto de los rendimientos que ha ganado en su propia Afores. Así de poderoso, así de potente, es estar invirtiendo en una Afores. ¿Pero cuántos años tiene que trabajar? Lleva 20 años trabajando, junto a 250 mil pesos, y 140 mil pesos han sido producto de los puros rendimientos que ha manejado y que le ha ofrecido una Afores. Por eso es tan importante ahorrar de nuestro lado. Imagínate si hubiéramos ahorrado lo doble. Tendríamos lo doble. Lo doble. Y un poquito más. A ver, la pregunta que nos hacen muchos de nuestros amigos del público es qué tan gravoso resulta el descuento de los impuestos por manejo de cuenta y de qué porcentaje estamos hablando y cómo se aplica. Porque a veces se quedan con la sensación de que quien gana aquí es la gente que consiguió la Afores o el banco. Carlos lo mencionaba hace un momento. Alrededor del 40% de los recursos que hoy están en el sistema son rendimientos, es decir, son ganancias que ya son propiedad de los trabajadores. Cuando un trabajador ahorra en una Afore no paga ningún tipo de impuesto. Lo que paga el trabajador por la administración de su cuenta, por la operación de su cuenta individual y por los servicios que le ofrece la administradora es una comisión por esa administración que corresponde al 1%. La Afore más cara hoy en día... ¿1% cada cuándo? Es una comisión anual del 1.10% la más cara. Y hay Afores que se van abajo del 1%. Es decir, lo que pagamos como trabajadores para la administración de nuestra cuenta está bien pagado en función de los rendimientos que al final del día va a otorgar la inversión de esos recursos a mí como trabajador y que eso va a formar parte de mi patrimonio y va a ser dinero que yo voy a poder disponer al final de mi vida laboral. Quiero pensar que el sistema de Afores es un gran sistema. Sin embargo, es un hecho también que hay muchos que han hecho mucho dinero con este tema de las Afores. Sobre todo los que van y consiguen las cuentas. Sin duda. A ver, yo creo que es un sistema que ha permitido que los inversionistas, que somos 57 millones de personas, ganemos excelentes rendimientos que ningún otro producto financiero te lo da. Creo que esa es una parte importante a destacar. Pero hay otra parte, que han sido los agentes promotores que te cambian y te convencen de cambiarte de una cuenta a otra. Fíjate que esto lo detectamos hace tres años en la CONSAR. Empezamos a trabajar muy fuerte en este esquema. Y hoy tenemos un sistema blindado, donde no es posible que te cambien sin tu consentimiento. Hoy, si tú te quieres mover de una Afore a otra... Antes lo movían a uno de Afores sin consultarlo. Antes era posible porque era en papel. Y, pues, tú sabes que el robo de identidad es un reto que tenemos no nada más en México, en muchos países. Y era posible que te falsificaran tu firma y te podrás imaginar, pues, en papel la cantidad de cosas que puede hacer un agente promotor que no tiene control. Hoy en día, todo está automatizado. Es un sistema 100% digital, electrónico, con huellas digitales, con biometría. Y hoy, si tú te quieres cambiar de Afores, tienes que poner tu huella digital y tienes que hablarlo. Tienes que aceptar y reconocer que te vas a cambiar de una Afore con tal rendimiento a otra Afores con un rendimiento diferente. El hecho de que tú leas este documento y lo digas y se grave, te permite a ti razonar lo que estás haciendo. Si está bien cambiarte de un Afore que te estaba pagando más dinero a un Afore que te estaba pagando menos dinero. Por eso es bien importante que nosotros, como usuarios, revisemos lo que estamos haciendo y qué Afore es la que más rendimientos me da. Y todos esos datos están publicados en nuestra página, pero además, si nos queremos cambiar, tienen obligación las Afores de mostrarnos esos rendimientos y nosotros los escogemos y los decimos verbalmente y lo firmamos con nuestra huella digital. Pero nosotros también tenemos la obligación de saber en dónde está nuestra Afore y de saber qué es lo que hay de oferta en el mercado de las Afores. Que creo que de esos 57 millones de ahorradores, pues hay varios millones que lo desconocen. Hemos trabajado mucho en la parte de concientizar al trabajador, no sólo de saber en qué Afore está y que tiene un Afore, sino lo que comentaba Carlos, acercarlos a una mejor toma de decisiones. Todas las decisiones que hoy toma el trabajador en el sistema de ahorro para el retiro van acompañadas de documentos que le permiten razonar esa decisión y ver si está en una Afore que le conviene o no. A ver, si nos permites, Alfredo, vamos a hacer una pausa y regresando de ella, yo sí quisiera preguntarles, bueno, ¿cómo localizamos nuestra Afore? ¿Cuántos mexicanos andamos por ahí que no tenemos idea de dónde está nuestra Afore? y por qué es importante saber qué Afores están en el mercado y qué es lo que nos ofrecen. Regresamos, no se vaya. Bueno, regresamos a este tema de las Afores. ¿Cómo localizamos nuestra Afore? ¿Cómo conseguimos también información de a dónde, a qué tipo de Afore nos conviene más irnos? ¿Cómo nos movemos en este mundo? Claro, el sistema tiene dos medios muy importantes de comunicación con los trabajadores, que son su centro de atención telefónica, que se llama Sartel, es el 13-28-50-00, desde el interior de la República hay que marcar 0-1-55-13-28-5000 y en este teléfono nos van a decir de manera automatizada en qué Afore estamos registrados, simplemente tenemos que proporcionar nuestro número de seguridad social del IMSS o nuestra CURP. El sistema nos va a decir en qué Afore estamos y automáticamente nos va a dar también el teléfono de la Afore en la que estemos. Otros medios para saber en qué Afore estamos es la página de Internet de la CONSAR. Ajá, a ver, vamos a repetirlo. El teléfono es 3-28-5000. 13-28-5000. Marcamos este teléfono con 0-1-55. Vamos, o ya sea nuestro número de seguro social o el número de CURP. Así es. E inmediatamente nos atienden y nos dicen en qué Afore estamos. Sí, 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 sí. Bien. ¿Cómo sabemos qué Afore nos conviene? Porque, bueno, se ve que es un asunto de mercado, ¿no? Sí, hay herramientas comparativas que la CONSAR pone a disposición de los trabajadores, tanto en su página de Internet como en este teléfono que acabamos de mencionar, y son básicamente el indicador de rendimiento neto que hace un top 10 o un top 11 de las 11 Afores que hay en el mercado, diciéndote cuál es la que más rendimiento ha dado en los últimos meses y cuál es la que menos rendimiento ha dado. Ese es uno de los primeros elementos y quizá el más importante para tomar una decisión de en qué Afore debo estar o a qué Afore me tengo que cambiar. El rendimiento neto que te ha ofrecido, el rendimiento que te ha dado durante los últimos meses. Hay que tomar en cuenta también las comisiones que platicábamos hace un momento y los servicios que ofrece la propia administradora. Para esos tres elementos, la CONSAR tiene información de cuál es la que da más rendimientos, cuál es la que cobra menores comisiones y cuál es la que, derivado de los estudios que se hacen en la CONSAR y de las estadísticas que se tienen, pues es la que ha resultado con mejores servicios en los últimos meses. De hecho, ustedes como CONSAR acaban de publicar información sobre que creo que solo son dos las Afores que cumplen de una muy buena manera con todos los requerimientos. Te cuento. De no sé cuántas. Está tocando un punto buenísimo. Ese es otro cuadro comparativo que tenemos a disposición de todos los mexicanos, para que tomen también una elección no solamente desde el punto de vista de rendimiento, sino también del servicio. La CONSAR publica cada año este cuadro comparativo de servicios para que podamos elegir mejor rendimiento y mejores servicios. Entonces, en este cuadro podrán observar cómo están ranqueadas las administradoras de acuerdo a su nivel y calidad de servicio. Todas las Afores proporcionan servicios regulados y están cumpliendo con la regulación y son buenas. Todas las Afores. Obviamente destacan, como en cualquier economía de mercado, las que ofrecen un plus y un mejor servicio. Ahí están ranqueadas las Afores. Es de las que irnos con la pena. Y habrá que elegir la que mejor nos convenga y para eso proporciona, como bien dice Alfredo, la CONSAR, una cantidad de información fácil, de fácil lectura, para que tomemos una mejor decisión y podamos invertir nuestros recursos de vida en una mejor decisión. Y es bien importante que nos fijemos quién está pagando mejor. Ese es el primer factor que debemos considerar en eso. Y no nada más eso, Gina, que el hecho de estarnos moviendo entre Afores no es bueno. Hay que invertirlo a largo plazo. Hay que elegir una buena Afore y permanecer ahí un buen rato. Es una decisión que hay que reflexionar, que hay que consultar y que hay que pensar. Hablabas de las minusvalías. Las minusvalías. Es un tema importantísimo, ¿no? Porque a veces y sobre todo en nuestro último estado de cuenta, llegamos a ver que teníamos números negativos en nuestros rendimientos. No significa que perdimos dinero. Significa que en ese momento variaron, no, variaron nuestro indicador, pero eso ha sucedido a lo largo de los 20 años. Si visualizamos todo esto a lo largo de la historia, porque estas inversiones no son a corto plazo, este dinero lo vamos a retirar en 40 años, ¿sí? A lo largo de 40 años tenemos números positivos. Por supuesto que puede variar en ese momento, pero no es que hayamos perdido. Es que en ese momento hubo una minusvalía, sin embargo, se ha recuperado a lo largo de la historia y nuestro patrimonio, nuestra inversión queda positiva al final del camino porque estamos invirtiendo en diferentes vehículos, en diferentes portafolios y tienen una varianza. Y es lo que observamos en nuestros últimos estados de cuenta. Yo los invitaría ahorita a consultar nuestra página, hablarle a su Afore, consultar sus saldos. Y hoy tenemos ya una recuperación de esa minusvalía. Por lo tanto, no ha habido ninguna pérdida porque no se ha retirado ese dinero. Ese dinero sigue invertido ahí y sigue generando buenos rendimientos. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que están dejando las cosas a la ISEBA? Fíjate que acabamos de publicar una encuesta, la tenemos ya en nuestra página de internet, con los millennials, los chicos entre 20 y 30 años. 80% de ellos, de los que encuestamos a nivel nacional, saben qué es una Afore. Y eso es un buen dato porque si nos vamos con las personas entre 40 y 60 años, solamente la mitad tiene conocimiento de lo que es una Afore. O sea, los chavos ya conocen mejor de lo que significa una Afore. La mala noticia es que no están ahorrando lo suficiente. Y por eso hay que ahorrar... Porque viven el hoy. Porque viven el hoy, porque ven muy lejano la edad de los 65 años y por eso es importante tener programas de este tipo donde informemos a tu público de la importancia de ahorrar. Y hoy, 57 millones de personas ya tienen una cuenta a comparación de 30 millones de personas que tienen una cuenta de banco. Aquí, 57 millones de mexicanos ya tienen una cuenta con dinero, con su dinero, porque su dinero es heredable, cuando nadie se los va a quitar, no se lo va a llevar el gobierno, es su dinero. Y ese dinero hay que incrementarle, hay que depositarle todavía más y para eso está el ahorro voluntario. Y es muy fácil, Gina. Y yo invito a todo tu público a que lo pruebe. Hoy pueden ir a una tienda 7-Eleven, pueden ir a una tienda de conveniencia extra, Telecom, que es del gobierno, Bansefi, se van a incorporar nuevas redes próximamente y solamente, como decía Alfredo, con dar tu CURP, no necesitas dar tu nombre, no necesitas llevar ninguna tarjeta, no necesitas decir en qué AFOR estás, solamente dando tu CURP, desde 50 pesos puedes ahorrar en este sistema. No hay otro sistema que te permita hacer esto. Fíjate lo poderoso que es y lo fácil que lo tenemos. Está a la vuelta de la esquina. Podemos depositar y ser inversionistas desde 50 pesos sin comisión y sin dar ningún otro documento ni nombre. ¿Con riesgos mínimos? Pues no ha habido riesgos en 20 años. Yo te podría decir 6% de interés real que ha pagado arriba de inflación. Arriba de inflación ya habría que descontarle la inflación y las comisiones. 6% real pues es una inversión maravillosa que yo invito a todo tu auditorio a que pueda depositar, a que pueda ahorrar desde 50 pesos y que lo haga de manera seguida porque de otra manera no vamos a tener dinero cuando cumplamos 65 años. Otra de las opciones para incrementar este patrimonio es la domiciliación de mi ahorro a través de una cuenta bancaria que es un servicio también disponible desde la página de la CONSAL donde el trabajador elige una cuenta bancaria a su nombre para que periódicamente se hagan cargos a esa cuenta y puede estar depositando sin necesidad de acudir a algún establecimiento. Se hace el cargo y ahorra de manera periódica incrementando su patrimonio. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta ocasión en Reporta en Punto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gina. Y sobre todo gracias a usted que espero que haya entendido lo que es una FORE que vea las ventajas que tiene el ahorro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!